Bueno, es un enorme placer estar hoy aquí y de tantas caras amigas después del tiempo y sobre todo el motivo que tenemos hoy de encontrarnos que es recordar la figura del compositor, de nuestro ilustre compositor valenciano, Amando Mancélio. Decía Ortega y Gasset, el gran pensador de la Generación del XIV, que recordar es reconocer y reconocer es recuperar. Así que, bueno, mostrar en primer lugar el gran agradecimiento, la profunda gratitud que siento porque esta Junta Directiva está trabajando mucho, con mucha ilusión, para recuperar el patrimonio y recuperar, por lo tanto, nuestra memoria histórica. Bueno, yo tuve la suerte y la fortuna de conocer a Amando muy de cerca, como ha dicho Ricardo, porque hice mis estudios doctorales sobre su obra planística, pero hoy he pensado en hablarles un poco primero, decirles que, bueno, aprendí mucho de él, aprendí mucho de su intelecto, de su estética, pero sobre todo aprendí de su actitud ética. Él era fundamentalmente un hombre bueno, era un hombre de un carácter muy cordial, muy amino, muy apable, siempre con la sorpresa en la boca. Y para él la música era su vía de expresión, era una vía de expresión rotunda y contundente para poder llegar a expresar lo todo con los seres humanos, porque él tenía en la humanidad, en el hombre. Él decía siempre que él era como de sí, pensaba que la música nos hacía mejores. Entonces, bueno, pues él nació en el año 35. Este retrato justamente lo hizo un amigo de, creo que Manuel Alcorno. Y él nació en el año 35 en Alcor, y como sabéis, el año 35, pues justo un año antes de que diera inicio la guerra, la contienda. Y, claro, nació en plena guerra. Los 20 años comprendidos entre el año 39 y el año 59, esos 20 años vienen, según Enrique Franco, al que también tuve la suerte de conocerle, vienen marcados en la sociedad española, y sobre todo también en la composición, en primer lugar por la salida sin retorno al exilio de Manuel de Falla. ¿Por qué? Porque Manuel de Falla había sido el padrón, el guía, el estandarte, el padre, de la generación del 98, de la generación del 14 y de la generación del 27. Cuando Felipe Pedreiro, en el año 1891, promulga este manifiesto nacionalista que lleva por título en torno a nuestra música. Bueno, en realidad, él lo que está es defendiendo una música nacionalista, es decir, una música que tenga sus raíces en el folclore, que se nutra de la cultura popular, de las acciones populares, pero sublimándolo, sublimándolo, llevándolo, estilizándolo, llevándolo a un punto un poco más culto. ¿Cómo? Pues con el lenguaje más moderno, más vanguardista, más... que estaba necesitando ver las vanguardias. Bueno, pues Felipe Pedreiro promueve este manifiesto y a este manifiesto se adhiere Manuel de Falla, Albéni, y de la... y claro, esto es la base de la música española hasta la generación de 27. Se queda Falla porque Albéni y Granados pues fallecen muy pronto y entonces y Falla se va del país, nos quedamos huérfanos. Toda la generación de 27 emigra también por el exilio. Pero bueno, ahí hay un sustrato cuando pasan estos 20 años hay un sustrato que la sociedad necesita regenerarse, claro está. Entonces, pues nace muchas sociedades filarmónicas, no la de Valencia, porque la de Valencia estuvo actuando durante toda la guerra, se creó antes de la guerra. pero nace la orquesta de Valencia en el año 43, nace la orquesta de Barcelona y surgen muchos grupos de cámara y surgen mucha, mucha vida. y bueno, la vanguardia ya se está moviendo en Centro Europa y se están creando nuevas corrientes, nuevas maneras de ver la música y de entender la composición y surge el atonalismo, surge el do de japonismo, surge la pandonalidad y bueno, pues eso es, ese es el caldo de cultivo y el entorno en el que va a crecer amando la crema. Digamos que siempre han habido dos posturas antagónicas, que son la postura más conservadora y la postura más experimental. La postura más conservadora ha querido siempre mantener las traducciones y la postura más experimental romper. Yo creo, bueno, yo creo no, estoy segura que amando no era ni una cosa ni la otra, porque él experimentaba, sí, con los nuevos lenguajes, porque los conocía todos, porque ahora os contaré la formación tan exquisita que tuvo en Centro Europa y, pero él no era partidario de la ruptura, era partidario de la superación. La superación significa que uno asimila y acepta el pasado, acepta todo lo que le viene de antes e intenta con todo ello experimentar las más cosas e ir adelante. si tuviéramos que hablar del estilo de una escuela valenciana, pues yo creo que no hay una escuela una escuela compositiva valenciana, pero creo, porque creo que en la época de Amando Blanquer, Manuel Palau, tuvo grandes alumnos, estuvo en el grupo de los joves y si hay algo que define no solo la composición sino el arte valenciano en general, sería pues la claridad, la claridad es el patrimonio permanente del arte valenciano, la claridad y quizá también el intimismo, pero la escuela valenciana tiene muchas influencias, influencias impresionistas, jazz simpónico, tonalidad, atonalidad, etc. Bien, pues ahora voy a hablaros un poco de la vida, de la biografía de Amando Blanquer, que nace en Alcoy, como he dicho, en el 35 y tiene una niñez difícil porque sufrió con lomenitis y eso le obligó a estar aislado en un pueblo durante algún tiempo por estar cercano al Coy y bueno, pues eso era estar solo, estar mucho tiempo solo y en el Rovertino. Él empieza sus estudios en la banda de Alcoy, en el Cine, Centro Instructivo Musical Apolo, ahí lo tenéis, era guapísimo, por cierto, y ahí está con la trompa, con su instrumento, porque él tocaba la trompa y también tocaba el caotín. Y ahí está con Fernando de Mora que era el director y bueno, yo creo, la foto debe ser, no sé de cuál de los teatros. Bueno, pues él empieza ahí y está trabajando como de botones en una fábrica de paños, paños pastores. Don Julio Pastor, que era el dueño de la tienda, pues vio que este niño tenía muchísimo talento musical, que era muy dotado y entonces decide patrocinar sus estudios, pagarle los estudios en Valencia. Yo creo que esto era una actitud que muchos industriales, gente de mucho dinero, ejercían, ejercían el mecenazo y lo digo porque conozco muchos músicos españoles que gracias a esta especie de stipendiums, de becas, pues han tenido la oportunidad de estudiar. Bueno, él viene a Valencia y estudia Iano con Leopoldo Magentín, estudia trompa con Faluní, creo recordar, sí, y estudia composición, composición, lo estudia con Manuel Palau y privadamente con Miguel Asins Arbó, que ahora le voy a pedir a José Benzén que ponga la foto con Asins Arbó porque es de las pocas fotos que tenemos de Miguel Asins Arbó aquí, este hombre tan guapo también, y este es Ferris, que fue muchísimos años director de la orquesta del observatorio y muchísimas cosas y el de al lado de la derecha pues es Amando. Esto es una comilona, los señores por una parte y las señoras por un teléfono después de algún concierto me imagino que sería y que se estrenaría alguna obra de Miguel y vendría y vendría por ese motivo imagino. pues Manuel Palau le escribe una carta de recomendación para que Amando estudie con Oliver Messier. Fue el único alumno de Oliver Messier. Recuerdo que contaba que las pruebas de acceso para entrar a estudiar con Oliver Messier pues fueron muy reñidas y que él estaba pues bastante asustado, claro, pero lo logró, lo logró. Entonces, él guardaba los análisis de las clases de Oliver Messier como gorro en paño, porque él descubrió con Oliver Messier que era profesor de análisis, ¿no?, de composición. Entonces, él estudió composición con Daniel Messier, que era entonces el director de la Escola Cantoro de París y estudió con Simón Ple de Cosart pedagogía musical. Bueno, pues él descubrió con Oliver Messier descubrió todo, todo nuestra vince y todos los compositores que en España pues tampoco era tan fácil de conocer en este periodo de posguerra, ¿no? Stravinsky, Bartó, Kine, Gouze, bueno, todos, todos. Entonces, bueno, él decía que en sus obras siempre hay algo de ensiento, en todas sus obras hay algo de ensiento. Bueno, y luego, el año siguiente, el año siguiente le dan una beca la Odiciada Beca Roma, que fue una beca muy prestigiosa y esa beca pues constaba de, era de dos años, un año era para estar en Roma y allí está con Godofredo Petrassi que también era, bueno, él decía de Petrassi exactamente, Petrassi a la derecha y Oliver Messier a la izquierda. Y él decía de Petrassi que le ayudó a pensar en lo que él quería decir, a fijar el pensamiento en la idea musical. O sea, de alguna manera a encontrar el camino desde el intelecto hasta hasta el papel pautado y que le debía mucho a Petrassi también. Y estudió composición con Petrassi y con Chelin Idaquil estudió directo en la orquesta, un compañero de Enrique García Asensio y muy buenos amigos, además, lo fueron hasta el final de su vida, en la vida de la mano. Entonces, bueno, luego estuvo en Alemania también y allí estudió música electrónica, pero bueno, luego la vida le llevó por otros caminos y tampoco lo hizo tanto recorrido en ese sentido. Estamos hablando del año 63 cuando él gana el premio Roma. El año 65 gana la cátedra de Contrapunto y Fuga. Y el año 69 gana la de Composición. La cátedra de Composición, bueno, entonces se hacían unas oposiciones que eran para toda España. Se hacían, no existían las autonomías y se estaban centradas en Madrid. Entonces, se opositaba y tenías la opción de ir a Sevilla, ya tal, y creo que, bueno, él la ganó. Luego, voy a tocar una obra, Las variaciones, que fue su ejercicio, el ejercicio con el que él ganó su cátedra de composición. Bueno, pues, además de, esta es un poco su evolución, su trayectoria, y él fue director del Conservatorio de Valencia durante algunos años, durante seis años, del 71 al 76, durante algunos años, no sé exactamente. Y, en ese tiempo, él consiguió bastantes cosas. Consiguió dotar al Conservatorio de la cátedra de musicología, de clave y de horda. Y, y también, una muy interesante, que era la de violín ambulante. No sé exactamente porque no llegué a preguntarle en qué consistía esto. Me imagino que su amigo Juan Alos, pues, no sé si iría de, 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 de los otros pueblos o los ejercicios donde él, donde iría a la clase. Lo que sí que tengo muy claro, porque en la biblioteca del Conservatorio de Valencia hay tomos y tomos y tomos que los profesores entonces iban a examinar a los pueblos y que la gente estudiaba música y los profesores del Conservatorio iban a examinar. Bueno, su faceta como, como director. También, quiero nombrar su faceta como gestor cultural porque él fue el que llevó la sección, el director de la sección musical de la Diputación de Valencia y ahí esta sección se llamaba, bueno, consiguió publicar toda una serie de partituras de compositores valencianos, esa sección Retroven la Nuestra Música y también en el Conservatorio pues, consiguió publicar la antología de la música valenciana. Estos eran, estos eran los caminos o las guías editoriales que tenían los compositores en aquel momento para que sus obras, sus creaciones, pues, vieran a luz. Entonces, bueno, quiero destacar que en 1982 crea un género que no existía y que es algo que hacen en el centenario de la música festera de Alcoy, es un género festero religioso que es la Misa a San Jardín. Esta Misa a San Jardín se toca en Alcoy cada 23 de abril, que es el día de San Jorge. Bueno, de Amando Blanquer, aquí tenemos un Alcoyano y yo soy Alcoyana también. Amando para nosotros es nuestro patrimonio fundamental, porque para la música festera él es el padre de la música festera. Él ha compuesto tanta, tanta música festera para las fiestas de moros y cristianos que él incluso creó un subgénero de marcha de marcha cristiana, de marcha cristiana en la que consigue pues como una especie de atmósfera de trompetería, carácter heráldico, una línea melórica nueva y todo eso pues está para él está muy presente siempre Alcoy. Sus mejores amigos eran alcoñanos, que yo tuve la fortuna de compartir su primo Miguel y su amigo Adrián Miró. Entonces el sustrato emocional de Amando tenía mucho que ver con Alcoyano. Y otra cosa importante también en su producción es la orografía, es decir, las montañas. Las montañas, la Sierra Ipana, la Sierra Generala, la Serreía, la Sierra de Maribola, moros y cristianos y los de Pasadobles pues el Petit Adolfino y el Pergameu, la música de Apolo, bueno, un montón. Pero también con el folclore valenciano, porque esto lo muestra, por ejemplo, en la suite que tiene el ritual y danse del Gémezí o las tres danse valencianes. Él era muy auténtico y realmente estaba muy comprometido, muy comprometido. Yo quisiera destacar su faceta, varias cosas más, claro, porque así todo me voy a quedar, aunque quiero dar un repaso general, me voy a quedar solo en la superficie, porque él fue un hombre muy prolífico. Su catálogo en el año 92 de la SGAE recogía 147 obras de diferentes géneros. Fue muy prolífico porque fue muy trabajador y muy, muy esforzado. O sea, que esto era. Bueno, él magnífico la banda. Esto es un compositor fundamental para la banda. ¿Por qué? Porque él pensaba que la banda era la célula primigenia de la sociedad musical de un pueblo de la comunidad valenciana. Hay países en los que a lo mejor es la música coral, pero aquí en la comunidad valenciana es la banda. Entonces, él se preocupó mucho por la banda. ¿Cómo? Pues creando un repertorio para banda ex profeso las indiscencias sinfónicas, el dríptic pera banda. De hecho, algunas de estas obras, el dríptic pera banda ha sido pieza obligada en los certámenes que se presentaron de bandas cada año en Valencia. Después, él, como director, él ha dirigido las bandas, yo diría que de las más, no diría las más porque esto es muy peligroso, pero de las más importantes de la comunidad valenciana, porque ha elegido la banda, voy a empezar por la de Gidia, y no, no es el nuestro director, por la banda de Gidia, la primitiva de Gidia, la... 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 Santa Vigilia de Gullera y la armónica de Guglione, tres de las grandes bandas. Además, como tenía una formación tan completa, pues, se dedicó mucho a transcribir obras sinfónicas y arreglarlas para la banda. Entonces, es muy... muy importante el compositor para... para... para la banda, porque le proporcionó una autonomía, una autonomía musical. Bien, bueno, ¿qué es lo que hizo? Pues modernamente hizo el lenguaje, el lenguaje que tenía entonces la banda, el tratamiento melórico, el tratamiento tímbrico, es decir, aporta siempre elementos de lenguajes vanguardistas que... en los que se habrían formado. También quiero destacar el aporte importante en el repertorio para bien todo. Él tiene para trompa, por ejemplo, él es trompista y... y tiene... bueno, tiene un sonata para trompa y tían para dos trompas, para tres trompas, para cuatro trompas, para trompa y orquesta. Tiene un concierto para tuba, y orquesta que se llama El Oso Hispánico. Y... y bueno, pero él diferenciaba siempre cuando componía para conjuntos de viento, si estos conjuntos iban a destinar, es decir, si esto estaba destinado a la calle, o si estos conjuntos de viento iban a interpretar música, digamos, culta en un recinto cerrado. O sea, que... era un hombre muy sencillo humanamente, pero muy complejo intelectualmente. Era un hombre muy complejo y muy bien formado, como he repetido ya varias veces. Bueno, pues antes de pasar a su música, te voy a pedir la foto de Oliver Nesén. Sí, porque creo que es la única foto que existe. Y Amanda, esa carita que se ve ahí al lado de la ventana, es esa madre que él. Y, bueno, pues, él existe, de alguna manera, su técnica compositiva tiene mucho que ver con la de Sier, porque utiliza mucho el modalísimo tonal, que es un término un poco ambiguo y pareciera que tiene que ver algo con lo de carbonismo, pero no es igual, no es igual de rígido. Bueno, él sistematiza solamente el ritmo y la armonía. Y esto también le viene de Sier, de sistematizar ritmo y armonía. Yo destaco algo que es muy interesante, que es el papel que él le concede a la tímbrica, a la tímbrica y al color sonoro. Él pensaba, él decía, que lo más importante es el sonido, porque es lo primero que se oye y el lenguaje sonoro es lo importante. Por lo tanto, él componía con la idea del timbre del instrumento, sobre todo, particularmente, con los de Vienton. él pensaba en la calidad sonora que tenía cada instrumento en el lenguaje sonoro, porque el análisis, la forma musical, eso ya eran otros parámetros que venían a posteriori. Utilizaba materiales temáticos generalmente, digo generalmente porque ahora tocaré unas obras, una obra, la Bersers, que es un material popular, pero generalmente él utiliza materiales en abstracto, a diferencia de casi todos los otros compositores, por ejemplo, Oscar Esplá, que utilizan siempre temas populares revestiendolos de lenguajes más modernos. Pero él solía utilizar pues materiales, ideas sonoras en abstracto y entonces pues con las escalas modales luego utilizaba pues una gama amplia de intervalos que los iba colocando de alguna manera pues en distintos registros. Era, como he dicho, un ecléctico porque no se ha escribido nunca a ninguna, a ninguna tendencia y ya está. Él no quería abolir, él quería solamente trascender. Como pedagogo, bueno, yo creo que Ricardo fue uno de ellos, Ricardo Bavishan Uli, que no sé para dónde está, y también está Pepe también. Bueno, tuvo muchísimos, muchísimos alumnos. Yo diría que toda una generación que, que bueno, que ahora es una generación que ya está dando paso a otras generaciones porque la vida, claro, la vida va, la vida va a robar un mono. Bueno, pues entonces, ahora, ya antes, voy a interpretaros, no sé cómo vamos el tiempo, sí, yo quisiera interpretaros unas obras, pero antes quisiera, quisiera, hablaros de qué es lo que él pensaba del intérprete, porque yo he conocido muchos compositores, pero él tenía una visión que me parecía muy generosa, y muy desconfortante. Él pensaba que el intérprete era el que recreaba el mundo espiritual del compositor, claro, o sea, era el que tenía que tratar de expresar lo que el compositor quería. Pero la música era como un plano, es como un plano de arquitecto, decía él. Y entonces, el intérprete es el que transformaba este plano de arquitecto y convertía, la convertía en algo, en algo vivo. Y que sin el papel de un intérprete, pues no estaba, no estaba completo, era un, era un, absolutamente, vital. Me parece generoso, porque eso significa que nos da también una cierta relevancia como creadores, como creativos. No tenía una idea absolutamente fija, a priori, porque además él pensaba que no hay una sola interpretación. O sea, que para mí fue muy, bueno, fue muy aleccionador y muy emocionante ver esto, saber esto de él, porque además era muy alentador, porque te alentaba, no te, no te, no te dejaba atado, ¿no? Él pensaba que tantos intérpretes, pues tantas interpretaciones, todas ellas distintas, porque responden, pues a la valoración, a la valoración estética, porque el intérprete, ¿qué es lo que pone? Pues su calidad sonora y su pensamiento estético, entonces la interpretación, por supuesto, requiere, primero requiere de un alto dominio de la técnica, de la técnica, de un instrumento que sea, pero después el intérprete, para él tenía un papel absolutamente fundamental, y esto es muy grande. Bueno, la primera, ahora ya, quería con Luis García Navarro y Alicia de la Rocha la foto, porque es una foto muy bonita, es una foto muy bonita, porque esto fue el estreno del concierto breve de Monsalvache, que dura 50 minutos, ¿eh? Y el Monsalvache lo compuso para Alicia de la Rocha, que ahí la tenemos, Alicia de la Rocha y Luis García Navarro, ya todos están en otra vida. Y no sé qué año fue esto, pero es una foto muy bonita, por desgracia que no tiene mucha no tiene mucha calidad, pero pero bueno, una foto muy bonita del concierto breve, que es muy interesante. Bueno, entonces, las obras que voy a interpretar, la primera de ellas es Perfumes, bueno, esto pertenece a los homenajes, homenajes, bueno, de la obra pianística, pues me invitáis otro día, les hablo de la obra pianística, porque hoy no tiene tampoco una su obra pianística es más o menos una hora de duración. He escogido hoy tres pequeñas obras de estilos absolutamente difíciles, distintos entre sí, visímiles, quería decir, y la primera es, pertenece a los homenajes. A Magno le gustaba mucho homenajear, porque él decía que el compositor es como una esponja y que tiene que dejarse, tiene que dejarse atraer por la gente a la que admira. Y bueno, él tiene un cuarteto para guitarra dedicado a Juan Ramón Jiménez, tiene un cuarteto de cuerda dedicado a Zorín, y bueno, toda su música está dedicada. Pero estos homenajes son unos homenajes que él hace para los compositores valencianos. Entonces, el primero de ellos es Cumbres y está dedicado a Óscar Splat. Utiliza una melodía de Óscar Splat de la sinfonía Aetana Cumbres. Perfumes lo vais a reconocer enseguida porque utiliza es la melodía del corno inglés del concierto de Aracuet que compuso Joaquín Rodrigo en el año 89, justo el año que acabó la guerra y que, bueno, se hizo mundialmente mundialmente famoso. Y el último de estos tres homenajes, ahora toca en el solo perfumes, es el homenaje, es la marcha luchulesca que está dedicada a su maestro Manuel Palau. Esto fue compuesto en el 94, no, 84, ahora no recuerdo exactamente el año, pero en el 84, sí, y fue publicada por el Conservatorio en el año 85 en una colección de 11 obras de compositores valencianos de obras para Aracuiana que estaban englobadas en un título en latín Magistri Conservatori Valentini, o sea, profesores, no, del Conservatorio de la Lente, yo no sé qué en un volumen, vale, pues Amando luego en el 1990 realiza un arreglo de esto para que estrella la orquesta de Valencia en el 91 para la orquesta. Bueno, aquí lo que recrea es la atmósfera subyugante del concierto de Arancuez y es muy divertido porque no tiene compases, no está su utilidad en compases y luego escribe en la partitura cuasi-guitarra. O sea que, bueno, es un piano, se nota que ha estudiado que ha estudiado con Messier porque es un piano completamente orquestal, o sea, aquí explora todas las posibilidades del instrumento para evocar del piano, para evocar otros instrumentos, el juego de pedales, bueno, las tres, utiliza siempre los tres registros como las miradas para el niño Jesús de Ángel que sirve de Messier. Él hablaba mucho de una obra de Messier que os recomiendo que eran los modos de valores e intensidades, que es una obra de estudio sobre las intensidades pianísticas dinámicas. Sobre todo. Pero bueno, no me voy a meter en ello ahora. Ahora voy a pasar a interpretar los homenajes y nada, espero que os guste mucho y luego ya os hablo de las variaciones. y luego ya os haces. Amén. 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 Gracias. Señor Nicado D'Otriz, Señor Nicado, decirles que además del concierto de Alajuez También hay un motivo, se encuentra aquí un motivo de la obra sincónica de Joaquín Rodríguez Per la flor de Liri Blau. También Manuel Palau tiene un ballet que se titula Liri Blau. Es un romance popular valenciano, la flor de Liri Blau. No sé exactamente, no lo he investigado, pero lo he. ¿De qué época? Si es latentista, medieval, pero está aquí también esta música. Bueno, y ahora interpretaré las variaciones para piano, que esto es música serial. Es otro estilo completamente diferente. Y este fue su ejercicio para la cátedra de composición. Entonces, bueno, la serie es el primer motivo de los cuatro primeros compases. Y primero es melórica y después es armónica. Es un poco complicado y no me voy a meter tampoco en explicarlo. Pero sí que os diré que son tres variaciones. Cada una de un estilo muy distinto. Y que a mí me recuerda muchísimo a las variaciones Opus 27 de Werner o a las Opus 11 de Schoenberg. Es decir, me recuerda a la segunda escuela de Lira. Sí que me recuerda a lo del capitalismo, aunque no sea un serialismo tan estricto como el de Schoenberg. Gracias. 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 Y ya la última para finalizar ya. una canción de cuna que es un tema popular de la Serra Laitana que yo creo que reconoceréis casi todos vosotros. Y es un tema que también utiliza Óscar Estla y la pájara pinta. Y es un tema que también utiliza Óscar Estla y la pájara pinta. Bueno, en realidad la pájara pinta él colaboraba, Óscar Estla, con Rafael Alberti para hacer una obra escénica pero no fructiferó y al final se quedó en una suelta que está la pájara pinta. Pero bueno, él, Amando, esta versés la compone y es bimodal. Es sobre una nota que siempre es el fa. Entonces es fa mayor o fa mayor. Y todo ruedo en torno a ese fa. Y la nota más grave de toda la banda es la última nota de todas. Y bueno, ya con esto me despido. Y bueno, otra vez pues agradeceros a todos. Que hayáis venido. Agradecer a este conservatorio todos estos actos que permiten recordar a nuestras figuras. Todos son blancas. Y bueno, ya con esto me despido. ¡Chau! Amén. 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 Amén.